El gobierno federal se centrará básicamente en lo que tuvo que ver con el combate, en este caso a la delincuencia, en la cuestión de educación, en la cuestión de salud, son fundamentalmente los temas que sin duda abordará el gobierno federal. Y creo que también hará mucho énfasis en lo que tiene que ver con la elección de 1 de julio. Creo que será un tema no menor que no se podrá quedar a un lado del informe donde sin duda tratará de hacer realce Felipe Calderón de la participación y además de la aceptación del resultado electoral. ¿Localmente tiene el gobierno estatal o el gobierno municipal algo que ha ido a informar? Mira, pues el gobierno municipal, pues yo creo que puros sueños, realmente no hay nada en concreto en la ciudad. La X sigue sin terminarse, el plan de movilidad urbana sigue sin arrancar, el proceso de mi masivo sigue atorado, las calles cada vez están más deterioradas. Es lo único que ha hecho, básicamente, es ampliar la 16 de septiembre con fondos metropolitanos, pero creo que deja mucho que desear a la ciudadanía. Yo creo que aquí tenemos que ver con toda seriedad en qué enfoca, en este caso, el doctor Murguía su informe, porque también sí es cierto que quizá lo enfoque en qué ha bajado, en este caso, los indios delictivos y que la Isadora ha hecho un buen trabajo, también habría que cuestionar y ver si en el informe también responde a las acusaciones que se han hecho de abuso de autoridad en los diversos sectores, pues por parte principalmente de la Fuerza Municipal.